Ahora, una, dos, tres, vamos ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Horre! ¡Horre! ¡Ra! ¡Ra! No, las secuelas del maratón ¡Ah, cómo no! ¡Qué bien! Tu culpa lo carguen Para servirte Y cumplir con nuestro objetivo Que es el entrenamiento para el maratón Lala Que es el entrenamiento para el maratón Lala Te pedimos Te pedimos Que todos Que todos Lleguen con bien Lleguen con bien Y nos permita servirte continuamente Nos permita servirte continuamente Gracias Gracias Vámonos ¡Órale!